Si llame el jodido rati en vida propia Da igual que escribas en pijama por la mañana Que escribas, que grabes Experiencia vital Pasarlo mal pa' decir algo Si ya perdí corazón, la vergüenza murió, se escondió, la perdimos Bienvenido de nuevo al rincón sucio El jodido jodido que mueve el juego sin confisión a tu prepucio Me, te deja piezo el tenso del horror Si abro el buzón ya ves, lo dejo claro Me corro en tu boca siempre, caliente guarro y delicioso bocado Ya no busques más, siempre que clicas aquí te encuentras Más de lo esperado, escribo pa' ti hermano No sé si caminas recto o lo has cagao Pero es acierto donde estás ahora, birra de buen grau Sonido amargo, nadie de esperao Desesperado, 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 sentado Atento al meteorito La extinción del mundo está en on Viva el espectáculo, rap de cupículo Desde este habitáculo Ando por el culo al micro Me cago en la mierda sintética Más pájaros de lo que eres aún Aquí crecimos, a litro en los bornillos Papá, en el curro, sí claro Y mamá esperando por los dos ¿Qué trazas? No hablamos, sabes que vamos O como lo hacemos cuando nos juntamos Tan lejos que trabajo solo, tío Le eché más horas de un jodido Chino en una fábrica de smartphone Te apuras, que no estoy aquí Esto funciona así, mira Luego pensando en la siguiente Nah, no tengo todo el día Chicale, abrevia que nos cierra el tío Luego qué, a ver qué vamos a hacer yo Nah, tú cuánto tienes Joder, vamos jodidos, men, ya Soy el amo, el tiempo De la zona muerta siempre Lo mejor pa'l final no me reservo Nah, cabarra, colofón, gira mental Un momentor, mi aroma mental La pesa, gloria, un cacho al cielo del drag Cada línea de mi tropa ¿Quién pierde el tiempo en el cután? Nah, un hijoppa Que te lo roba Se sobra y vuelves a la carga Y a escuchar, otra vez La derrea, pura agua Se escurre un pedazo de vida De la celda psiquiátrica De la esquiva al pabellón Auditivo del que te escribía Sí, vamos escrípeme Ser bien que te estimula Corre por papel Como Sonic en tu pantalla Subidón Detención, te queda sin luz Escucha el golpe eléctrico Que deja a todas curas Mejor en calma Un alma en el limbo Que rima no habla No ladras por la de la clava Acaba como empezó Sin decir nada Dentro de este continente rítmico Otra lección de léxico Escrito flow máximo Mis pajaritos buenos Tienes asco de mundo Qué bonito todo Si vivo al segundo No tengo to'l día Chicale abrevia que nos cierran Luego qué A ver Qué vamos a hacer Yo ya no tengo Tú cuánto tienes Jode vamos jodíos men Soy el amor del tiempo De la zona muerta siempre Lo mejor pa'l final Nos reservo una cabarra Colofón Giramental Mi momento Mi aroma mental Apesta gloria Un gacho cielo Mi línea Mi trova Quien pierde el tiempo En escuchar A menos que lo inyecten Un hijopa Que te lo roba Se sobra y vuelves a la carga Escucha otra vez La de reminta Pura agua Se escurre en pedazón De vida de la celda Psiquiátrica De la esquiva Al pabellón Auditismo Del que quieres que mira Sí Vamos escúpeme ese beat Que te estimula Corre por papel Como son y que es tu pantalla Subitón de tensión De que sin luz Escucha el golpe eléctrico Que deja a todas curas Mejor en calma Un alma en el limbo Que rima No habla La atrás por la atrás No, mira La estaba No, mira No, mira Gracias por ver el video.